Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. El show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Como siempre, a través del canal CNC, en vivo estamos en directo para los municipios de Manaure, Codazzi, La Paz, Chiriguaná, para La Loma, que nos amplifican a través de sus operadores de cable en sus diferentes regiones. Estamos, como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Bien, esta semana me acompaña Gustavo Galvis, él es el director deportivo de la Liga de Patinaje en el Departamento del Cesar y lo hemos invitado para que hablemos precisamente de lo que tiene, pues, programado ya lo que falta estos seis meses del año 2022. Y, obviamente, Gustavo, vamos a hablar de lo que ya, pues, recientemente pasó en la ciudad de Valledupar, ¿no? Para que usted, que estuvo ahí de frente, también colaborándole a la organización de los décimo novenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, nos haga, pues, un pequeño balance de cómo fueron estas justas acá en la ciudad de Valledupar. Creo que esta ciudad le cumplió al público de Valledupar, asistió a todos los eventos, a todas las disciplinas deportivas de las 54 que se realizaron acá en nuestra ciudad, y, pues, todos los escenarios abarrotados de personas en la grada, ¿no? Full, full. Pero usted que estuvo ahí directamente en el patinóromo de la ciudad de Valledupar, en el barrio de Flores, yo le soy sincero, no pude asistir porque, en fin, fui a varios eventos, no pude asistir porque también estaba en unas ocupaciones, pues, personales y me quitó tiempo. Fueron poquitas los, las cosas que pude ver, pero aquí lo he traído a usted para que me iba a vos, repito, usted que es el hombre del patinaje aquí, que fue presidente, además de la liga de patinaje del Cesar durante varios tiempos, pues, ahora ya usted tiene el cargo como director deportivo, le doy los muy buenos días, don Gustavo, bienvenido al show del deporte, gracias por sacar un poco de su tiempo y a aceptar esta invitación del show del deporte. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente y estar pendiente del deporte aquí en Valledupar. La cuestión del patinaje, ¿cómo le fue acá en Valledupar? ¿Cómo lo vio usted? El nivel de los deportistas de la Selección Colombia, porque aquí fueron selecciones las que vinieron a Valledupar, ¿no? No, el nivel fue muy bueno, hubo una buena presentación, solamente se perdió una medalla de oro, pero eso ya fueron cosas del destino, ¿no? Una caída que tuvo la niña Gabriela, pero el balance general en patinaje, tanto artístico como de carreras, fue muy bueno y muy aceptable para la federación. Gustavo, bueno, aquí, este, hablando de que André Cañón no hizo parte de la Selección Colombia, no fue convocada porque, eh, que tiene un bajo nivel, según pues no logró los, el puntaje para que hiciera parte de esta Selección de patinaje. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Eso es cierto? ¿No, por eso no fue convocada? ¿O simplemente el director técnico de la Selección Colombia de patinaje no la tuvo, no la quiso traer, no la quiso convocar? No, no, eh, Andréa está muy, muy bien preparada, se ha hablado mucho, se ha hablado de una lesión, se ha hablado de que no tuvo el puntaje suficiente, pero si ustedes se ponen a ver el escalafón nacional, ella estaba, estaba, en ese tiempo, estaba segunda. Ahora, cualquier muchacho que hubiera puesto desde, de, de, de escalafón hubiera dado un buen resultado. El problema, digo yo, que fue falta de comunicación de los entes deportivos, tanto la gobernación como la alcaldía, haber solicitado, porque nosotros éramos los que estábamos armando la fiesta y, y nos quedamos sin, sin la participación de, de André Cañón aquí en Valle del Padre, y poder ver su, sus logros deportivos en, en persona, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso, fue falta de gestión, de haber, de haber hablado, porque si hubiera, si hubiera hablado con la organización, ténganlo por seguro que Andréa, o Aramis, cualquiera de ellos dos, estuviera representando a Valle del Padre en esas justas. Nos quedamos. Con las ganas de ver a, a nuestra campeona mundial, multicampeona, este, Andréa Cañón, ¿no? Que sabemos las condiciones de ella y hubiera sido muy bonito, satisfactorio para el pueblo de Valle del Padre, para su familia, verla también patinar acá en este excelente patinero de la flora, ¿no? Que quedó en excelentes condiciones para un evento de esta magnitud. Sí, gracias a Dios, pues, esto, hicieron una remodelación, un, un nuevo cubierto tuvo la, la pista. Esto nos deja con unos pasos más adelante de otras pistas que hasta tienen un desgaste grande, ¿no? Sí, el patinó de bromo no, no ocupo la gente que verdaderamente necesitábamos que entrara, nos tocó dejar gente por fuera, inclusive a mí casi me dan por fuera, que ayer no me dan ni entrar. Ahora, había mucha, mucha gente esperando, tanto en este escenario como en nosotros, ¿no? Asistieron, incluso hay muchachos que se abrió la economía para otros deportes, que quieren estar practicando esos deportes. Hay muchos muchachos de patinaje que desertaron hacia esos deportes. Esperamos, pues, que prueben en otro lado y volverlos a tener nuevamente en el patinólogo. Pero, ¿se hay espacio para construir más gradas o ya lo que se hizo es definitivo ahí? No, hay más espacio. Esas gradas se pueden tumbar y se pueden agrandar más. Inclusive eso, cuando se hizo la construcción, se les dejó ver a los, a los productores, pero no, no cogieron la recomendación que le hizo la Federación Colmiana de Patinaje. Sí, pero, digo, pues, el espacio lo hay en el terreno para darle, digamos, la vuelta, el anillo al patinólogo sin tener que derribar, tumbar o eliminar estas gradas que ya están construidas, ¿no? Sí, claro, se puede, se pueden armar una, alzar más el techo y se puede subir unos 3, 4 metros más el resto de gradas que pueden construir. Y alrededor de patinólogo se puede construir también. Alrededor de patinólogo también, en los lados de las barandas de la pista de ruta también se puede construir gradas. Sí, claro. Es lo mejor, lo más indicado. Ojalá, pues, en un tiempo no muy lejano, nuestros dirigentes deportivos tengan, pues, a bien de construir unas gradas, entendiendo el patinaje es una potencia en Colombia y acá en Bayupar también tenemos buenos patinadores. Está el caso de Andrea Cañón y de Aramis de sus campos que han venido, pues, ganando, pues, cosechas, ¿no? Han dejado, pues, bastante, ya triunfo, medallas importantes para el patinaje, no solamente de Bayupar, del Cesar, sino también de Colombia a nivel mundial. Han sido destacados, han sido seleccionados y eso engrandece a Bayupar, al departamento del Cesar, por la participación de estos patinadores que sabemos vienen atrás un semillero importante de la mano de nuestros entrenadores, como en el caso de Santiago, Enrique Santiago, también como de Wilfrido Sandoval y otros tantos que están ya también platicando, entrenando a los muchachos, a los niños en esta disciplina deportiva, como es el patinaje y es importante para nuestro departamento, le repito. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más acá en el Show del Deporte. El Show del Deporte. Gracias a todos los vallenatos por ser grandes anfitriones. Dejaron el nombre de Bayupar en alto. El éxito de estos Juegos Bolivarianos Bayupar 2022 se logró por ustedes, gracias al compromiso. Por eso merecen una medalla de oro. La Gobernación del Cesar invita a la comunidad cesarense a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Este jueves 14 de julio a las 4 de la tarde en el Auditorio Consuelo Araujo de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales de la Gobernación del Cesar en Facebook y YouTube. Lo hacemos mejor. El El Show del Deporte. Deportivo dudato publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfonos 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980. Deportivo dudato publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el Cesar. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos originando desde el estudio 1 del canal CNC. Cubrimiento del canal CNC en Valle del Parque. Nos sintonizan en la frecuencia 41 de Intermas. También en el municipio de La Paz, a través de San Diego, en la frecuencia 2 de Digital, Pueblo Bello, Cable Nevada, por la frecuencia 2, en La Loma y El Paso, por la frecuencia 2 de Tecnopaso. Manadure, por la frecuencia 15 de Cable Manadure. También en Codasi, por la frecuencia 41 de Dijinet. En Chiriguaná, por la frecuencia 15 de Cable Chiriguaná Digital. En Boscone y El Copey, por la frecuencia 15 de Cable Guajira. Estos son los operadores de cable que sintonizan y amplifican el canal CNC en las diferentes emisiones que tiene este canal. Estamos, una vez más digo, originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC. Me acompaña en esta oportunidad Gustavo Galvis. Él es el director deportivo de la Liga de Patinaje del Departamento del Cesar. Y estamos dialogando con él precisamente de los recién terminados Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Como persona que estuvo a cargo en la coordinación de esta disciplina deportiva aquí en Valledupar. Y ha sido importante porque el patinaje se ha convertido de un tiempo para acá en potencia, ¿no? A nivel nacional. Como Colombia lo es a nivel mundial el patinaje. Esto nos llena de regocijos. Nos da mucha alegría, entusiasmo y orgullo de que Colombia sea potencia mundial. Y lo decimos y repetimos como lo dicen muchos periodistas deportivos a nivel nacional, ¿no? Lástima que en los Juegos Olímpicos todavía no usted ha aprobado lo que es el patinaje. Si no pues Colombia estuviera en un punto más arriba en la tabla de medallería, ¿no? Del cuadro general de medallería de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, yo creo que siempre esto se aprueba es que los países potencian, ¿no? El deporte tiene potencia es donde va ese deporte y lo aprueban. Como Estados Unidos, digamos que es la máxima, el país más poderoso del mundo entero. Italia también tiene unos buenos patinadores, ¿para qué? Pero no es potencia, así que se destaca a nivel mundial. No han hecho fuerza para que se crea esta confederación internacional, por decir una manera de patinaje, ¿no? Y si la hay, pues todavía no está aprobado por el Comité Olímpico Internacional, por el COIT. Bueno, seguimos hablando de este Gustavo Galvis. Usted como representante, usted durante mucho tiempo fue presidente de la Liga de Patinaje. Bueno, ahora usted se hace a un lado y llega como director deportivo de esta disciplina. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Quiénes son los nuevos directivos de la Liga de Patinaje? Si nos lo puede dar a conocer, por favor. Sí, esto ya se cumplieron, en enero se cumplieron los tres mandatos. Entró a reemplazarme la señora, ya es contadora, Claudia de Hoyos, Marubo. Angie Álvarez como vicepresidenta. Está la mamá de Andrea Cañón, Yanmila Batista como la tesorera. Está Kelly Martínez como secretaria. Y vivo local tenemos a una señora de La Jagua. Incluimos a una persona de La Jagua, la cual se está encargando de los municipios, el manejo de los municipios, que es Mónica de Duque. Correcto. O sea, usted, porque el estatuto de la Liga dice sí, no se puede pasar de tres periodos. Sí, exacto. Usted lo llegó, usted ya cumplió esos tres periodos y por ende, pues, tienen que dar un paso al costado para ir a otra persona. No, ya quería hacer otras cositas. Lo que pasa es que uno como presidente de Liga lo estancan a uno a estar diciendo, no querer uno decir lo que uno quiere. Ya estando fuera, pues, ya tengo más posibilidades de decir ciertas cositas que a veces no se pueden decir por los manejos que tienen los agentes deportivos. Sí, claro. ¿Cómo qué cosa? Disculpe, amigo Gustavo. Hay muchas cosas. Sí, se me ofenderán ahí, pero de pronto no. Yo antes no podía decir esto, pero hay cosas que están manejando mal dentro de la Liga, se venían haciendo tal, ahora yo las veo desde otro punto de vista porque ya no estoy en ese cargo, en fin, no sé. Exacto. Inclusive a los deportistas tampoco pueden salir a decir qué es lo que sienten, cómo se sienten, porque van a ver una X a marcarlos y las X no son así. O lo sancionan. O lo sancionan. Digo que hasta que las ligas de aquí de Guadalupe no se unan verdaderamente, o dejen que los deportistas hablen. O sea, los clubes se unan. No, no, las ligas. Yo estoy hablando de ligas, de los clubes no van a funcionar. Pero digo que las ligas, si las ligas deben unirse. A los directivos de la liga. Sí, exacto. Claro, sí. De todas las ligas del departamento. Y dar su voz de protesta por lo que está pasando y lo que ha venido pasando con esta ligue, con nuestros deportistas, que no le damos verdaderamente el puesto que se merece. Sí, porque sinceramente hay que decirlo. Los logros lo hacen solo los deportistas. El sacrificio lo hacen los deportistas. Está bien que los directivos de la liga gestionen, busquen la manera de conseguirles a ellos, pues, la manera que puedan participar en los diferentes eventos, ¿no? Pero son ellos los que les dan el trufo y eso se les da a los deportistas. Ellos son los que sacrifican, ellos son los que viven trabajando, los que se acuestan temprano, los que se levantan temprano, son los que se prohíben de ciertas cosas, de tomarse un trago, de ir a una discoteca, de ir a fiestas, por estar concentrados en su deporte para cumplir a su departamento. Y la verdad que ellos son los que hacen grande el deporte del departamento del país. Los deportistas no son los gobernantes de turno, ellos están obligados, porque así debe ser, a buscar los recursos para patrocinarlos, para darle ese apoyo económico a nuestros deportistas. Ve el caso de que allá, por ejemplo, en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, el presidente de la liga, precisamente, creo que de patinaje, sí, al gobernador estuvo, pues, molesto, se mostró molesto con el ministro del deporte, Guillermo Herrera, por lo que le quitaron unos recursos y ciertos patinadores no van a poder cumplir a una participación, creo que tienen en la ciudad de Cúcuta. Le tocó hacer un esfuerzo, buscar unos recursos por la parte del gobernador para que pudieran asistir ellos, o si no, se hubieran quedado sin participar en la ciudad de Cúcuta, un campeonato que se va a realizar allá, creo que en próximos días. Usted debe saber de eso. ¿Tiene conocimiento, cierto? No, claro, en esa misma situación nos encontramos nosotros. Nosotros, pues, ya por parte de los muchachos, por el medio de las redes, solicitamos apoyo. Ha sido muy poco, pero nos han apoyado. Ahoritica viajamos, si Dios quiere, en horas de la noche. Gracias por las gestiones que se han hecho junto con la... ¿Con la qué? Con la Junta de la Liga, en cabeza de Claudia de Hoyos, ya se consiguieron los recursos para poder asistir a este gran evento. Un evento Interliga que nos va a mostrar cómo estamos nosotros para ir a enfrentar el año entrante lo que hay en Juegos Nacionales. Este es un evento nacional, ¿cierto? No, es Interliga. Es una Interliga. Sí, pero a nivel nacional. Sí. Donde van todas las ligas del país y los mejores deportistas. Nosotros contamos en este momento, gracias a Dios, con ocho deportistas que están escalafonados y que han sido preseleccionados a Selección Colombia para el mes de agosto. ¿Quiénes van a ir? ¿Qué nombre reconocido son nuevos que van a participar en Cúcuta? En Cúcuta va... parte de mayores estará representado por Andrea Cañón, Aramis Campos y Juan Cabarcas. Juan Cabarcas es de Bosconia. Sí, claro. En la juvenil estará representado por la niña Luciana Salas, Crilde Durán Trujillo, Laura Díaz y una niña de Río Oro, Aura... me acuerdo bien el apellido. Esas son las cuatro niñas que van por los juveniles parones. Están encabezados por el joven Carlos Piciotti, un muy buen fondista. Está el velocista de la Jagua, Miguel Bernal, José Robles. Esos cuatro muchachos son ya de... los que van con juveniles. En prejuveniles damas tenemos a una niña de la Jagua, que se llama Vizal Balmacea, una niña de Cúcuta, de por la de Pamplona, que está inscrita a un club de acá, que es Majo Sánchez, y la otra niña es Yuleci Chiquillo, de aquí de Bayupar. Y un niño prejuvenil que también es de la Jagua, salió presidente de la Jagua, que es Huilcar Aguilar. ¿Cuántas personas, amigo Gustavo, hacen parte de la delegación de patinaje que esta noche viajan a...? Esta noche sí, ya se consiguieron... A la ciudad de Cúcuta. Gracias a Dios, estamos viajando esta noche a las ocho de la ciudad de Cúcuta. Ah, o sea, usted hace parte de la delegación de aquí de Bayupar. Sí, todos están concentrados aquí, todos salimos desde aquí. Bueno, la noticia importante, destacamos, ¿cierto?, y actualizada además, porque parten para la ciudad de Cúcuta, le deseamos lo mejor, éxitos, porque hay buena nómina de patinadores, seguro le va a ir muy bien por allá en esta Interliga Nacional que se va a realizar en la ciudad de Cúcuta. ¿A partir de cuándo comienza este evento? El evento comienza a partir del día 17, comienzan las competencias, llevamos una super nómina, esperamos, es la primera vez que nosotros tenemos esa nómina, lo mejor que hemos podido reunir, lo mismo que para el próximo evento en agosto, que es el preselectivo, tenemos una nómina muy buena, tenemos... Esperamos, esperamos y ojalá que se nos cumpla tener, aunque sea uno de esos ocho muchachos en Selección Colombia. Ese es el segundo evento, tenemos la segunda valia, la primera valia nacional, que será en septiembre, y la segunda valia nacional, que será en octubre. Que vean ustedes que es un calendario muy apretado, la federación está tirando eventos cada mes. Esperamos cumplir con todo este evento y llevar a los muchachos a las metas que ellos se han propuesto. ¿Es seguro de que Andrea va a volver nuevamente a su nivel acostumbrado, no? Sí, sí, Andrea pues en estos momentos estuvo trabajando muy fuerte, se encuentra fuerte y esperamos que llegue a su nivel, a su máximo nivel ahorita en el Interligas. Recuérdeme el nombre del entrenador de acá, de la liga de patinaje del Cesar. A ver, Paola, llevamos ese proceso que vienen con estos muchachos, se comenzó hace seis años, gracias a ellos pues ahorita se están dando los frutos, ¿no? La cosa es invitar a los otros clubes que tienen muchachos, los cuales les hemos visto grandeza y futuro en ellos, pues se acerquen, ¿no? No sigan con ese celo político, ese celo deportivo. Sí, correcto. Y es mejor unirnos y sacar a estos muchachos adelante, no dejar perder la cosecha que viene abajo. Ya estos muchachos que están arriba ya están en su punto, esperamos que sigan dando los resultados que ya han venido dando todos estos últimos años. Entonces, con el nuevo entrenador Abel Paola, Morales es el apellido de Cesar, ¿no es? Viene haciendo buen trabajo y él es el que seleccionó, chequea a los deportistas. Él con mucha frecuencia, me imagino que todas las tardes debe ir al patinador, ¿no es cierto? A ver el trabajo que hacen los entrenadores acá. Él tiene un contrato con la secretaría, él viene cada 15 días aquí al departamento. Ah, ya. Esta vez, como viviera el campeonato de Interliga, se estuvo hasta la semana pasada casi 25 días. Él viajó a la ciudad de Cartagena a preparar el viaje y se va a encontrar con nosotros el día de mañana en Cuba. Ah, ya, él viaja a Cartagena directamente a Cuba. Ah, bueno, bien. Bueno, sí, muchas gracias, Gustavo, por esta información que ha sido de mucha importancia e interés, además de actualizada en el patinaje del departamento del Cesar. Vamos a unos breves mensajes y ya regreso con ustedes acá en el Show del Deporte. El Show del Deporte. Gracias a todos los vallenatos por ser grandes anfitriones. Dejaron el nombre de Valleupar en alto. El éxito de estos Juegos Bolivarianos Valleupar 2022 se logró por ustedes, gracias al compromiso. Por eso merecen una medalla de oro. La Gobernación del Cesar invita a la comunidad cesarense a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 este jueves 14 de julio a las 4 de la tarde en el Auditorio Consuelo Araujo de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales de la Gobernación del Cesar en Facebook y YouTube. Óptica visión, cuida tus ojos. Te ofrecemos monofocales, bifocales, progresivos. Al aire, el Show del Deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el Cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. El El Show del Deporte. Deportivo, dudato, publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 5709910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 9-80, deportivo, rubato, publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente y siempre lo tendrán presente, señores. Aquí el Cesar. Regreso con ustedes. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos originando en directo desde el Estudio 1 del canal CNC que nos amplifican en Valledupar, en la frecuencia 99 de Superlín, 41 de Intermas, en La Paz, San Diego, por la frecuencia 2 de Digital, en Polo Bello, Cable Nevada, por la frecuencia 2, también en La Loma y El Paso, por la frecuencia 2 de Tecnopaso, Manaure, por la frecuencia 15 de Cable Manaure, en Codasi, por la frecuencia 41 de Diginet, Chiriguanat, por la frecuencia 15 de Cable Chiriguanat Digital, y en Boscón y Alcopey, por la frecuencia 15 de Cable Guajira. Estos son los operadores que hacen seguimiento y que retransmiten la señal de CNC. Me acompaña esta semana Gustavo Galvis, él es el director deportivo de la Liga de Patinaje del Departamento del Cesar, que había tenido el gusto de acompañarnos para hacer este espacio, y yo les doy las gracias porque ha sacado un poco de su tiempo para acompañarnos, para darnos las noticias de actualidad de lo que está haciendo la Liga de Patinaje en el Departamento del Cesar, que nos acabo de informar que viajan, hoy jueves, en la noche, estarán viajando a la ciudad de Cúcuta para participar en este Nacional de Interligas, categoría abierta, ¿cierto, amigo? Categoría mayores. Mayores, sí, categoría mayores. Y pues ahí va a estar Andrés Cañón, va a estar Amírez Jesús Campos y otros tantos patinadores de nuestro departamento que están buscando preparación, están buscando foguearse, buscar más experiencia. Fogueo que esto se consigue es solamente con las participaciones en diferentes eventos nacionales, es donde se viene la experiencia, el fogaje, para adquirir precisamente la experiencia para ir a enfrentar un compromiso de esta naturaleza. Entonces, Gustavo, ya todo está listo, también está cumpliendo el entrenador, Abel, Paola Morales, ¿no?, que está radicado en la ciudad de Cartagena, él es de allá y viaja directamente desde Cartagena hacia la ciudad de Cúcuta. ¿Usted va como delegado? Sí, yo voy como delegado del grupo. Es el que lleva a la delegación. Sí, esperamos de regreso tener buenas noticias y grandes resultados para el departamento. Pues sí, ojo, así sea, ojalá Dios quiera que las cosas se den y traigan buenos resultados, porque sabemos que van con buenos patinadores que ya han tenido recorrido a nivel nacional e internacional, como la multicampeona Andrea Cañón, que cuando estuvo participando por el departamento de Bolívar, Dios, pues senda medallas a ese departamento, ¿no? Que estamos esperando que lo haga también acá para su departamento del César, que entregue no esa misma medalla, sino duplique o triplique el número de medallas que ya le entregó al departamento de Bolívar, que ya está aquí, en la ciudad de Bayupar, que está corriendo nuevamente por el departamento del César, y entonces es importante de que se recupere, de que vuelva por esas lides para que vuelva a retomar ese liderazgo y esa participación que hacía ella, ese nivel técnico, táctico, el nivel físico, psicológico, psíquico, para que vuelva a recuperar, pues, ese nivel deportivo para que le entregue medallas importantes a nuestro departamento. Así que es importante eso. Le deseamos la mejor de la suerte a usted, Gustavo Galvi, así como la persona que va como director de esta delegación hacia la ciudad de Cúcuta, y que cuando vuelvan, pues, ojalá traigan buenas noticias, y usted sabe que esta puerta está abierta para el show del deporte, y le doy las gracias por venir, por acompañarme una vez más acá en el show del deporte, amigo Gustavo. No, eso, gracias a usted. Un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta con este grupo, la liga en las participaciones de Interliga solamente ha conseguido plata y bronce, esperamos con este grupo tener la primera medalla de oro para el departamento en estos certámenes, que es el de mayor importancia de la Federación Colombiana de Patinaje. Gracias a usted por habernos invitado y esperamos de regreso traerles buenas noticias, nos vuelvan a invitar y estar contando cómo nos fue por el atón, muchachos. Con mucho gusto, aquí estaremos con las puertas abiertas, esperándolo para que nos traiga buenas noticias, en un próximo programa lo estaremos invitando para que vengan y nos traigan las buenas nuevas del patinaje del departamento del Cesar, y cuáles son los deportistas nuestros que han sido convocados o que ya van, o que ya el director o el seleccionador de la Federación Colombiana de Patinaje, no, tenga ya el chequeado ya listo algunos de nuestros patinadores para que hagan parte de esa selección Colombia. Así que muchas gracias. Gustavo Galvis pasó en el show del deporte. Deporte. A todos ustedes, darle las gracias por abriendo las puertas de sus hogares y permitir entrar nuestra señal allí. Como reflexión, hay que apostar todo con el riesgo de quedar sin nada. El amor debe ser considerado como un juego de azar. A todos ustedes, felices, que tengan felices sueños y un alegre despertar. Canal CNC Valledupar Nos sintonizas en Valledupar en la frecuencia noventa y nueve de Superlink y cuarenta y uno de Intermas. La Paz, San Diego por la frecuencia dos de Digidel. Pueblo Bello, Cable Nevado por la frecuencia dos. La Loma y el Paso por la frecuencia dos de Tecnopasso. Manaure por la frecuencia quince de Cable Manaure. Codasi por la frecuencia cuarenta y uno de Digi TV Net. Chiriguaná por la frecuencia quince de Cable Chiriguaná Digital. Bosconia y Copey por la frecuencia quince Cable Guajira. CNC, el canal de nuestra gente. La mejor programación, a todo mejor está presente. CNC, el canal de nuestra gente.